Now to Jody Yeah La mamá de la calidad del ghetto Previce Ey Previce Previce Tengo yo el billete tengo Rantan de Fren Rantan de Fren pero busco Rantan de Fren Si yo tuviera limpio ellos se pierden Uno no ve mas ellos se pierden Tengo yo el billete tengo Rantan de Fren Rantan de Fren pero busco Rantan de Fren Si yo tuviera limpio ellos se pierden Uno no ve mas ellos se pierden Hola tec Solo porque tengo yo mi brand new car Porque tengo fama todos quieren parquear Dicen que me conocen de hace long time Donde estaba cuando no tenía ni el time Tengo que mantener yo en mi family A mas de 4, 5, 6 bikini No puedo repartir plata por ahí Porque nadie me da nada a mi Tengo yo el billete tengo Rantan de Fren Rantan de Fren pero busco Rantan de Fren Si yo tuviera limpio ellos se pierden Uno no ve mas ellos se pierden Tengo yo el billete tengo Rantan de Fren Rantan de Fren pero busco Rantan de Fren Si yo tuviera limpio ellos se pierden Uno no ve mas ellos se pierden Tengo yo el billete tengo yo el billete Tengo yo el billete tengo Rantan de Fren Rantan de Fren pero busco Rantan de Fren Si yo tuviera limpio ellos se pierden Si yo tuviera limpio ellos se pierden Uno no ve mas ellos se pierden Tengo yo el billete tengo Rantan de Fren Rantan de Fren pero busco Rantan de Fren Si yo tuviera limpio ellos te pierden Porque no lo ve más ellos se pierden